Ha habido mucha volatilidad en los mercados últimamente, así que quédese con nosotros para ver qué traders han brillado en Community Stars de esta semana. Muchos de nuestros ganadores de abril fueron anunciados esta semana, con Farins de Egipto ganando el primer premio en el concurso de traders. Él terminó el mes con el tercer resultado de trading más alto, sin embargo, los puntos adquiridos en suscripciones de Emo, la calidad de órdenes y las nominaciones del blog de traders lo ayudaron a terminar de primero. Felicidades. Farins dice que tiene una estrategia simple, encontrar las resistencias más fuertes y apoyarse en el tablero, considerando el calendario de noticias. Dice que desea tener un buen desempeño este mes y nosotros también. Solo como recordatorio, hay ganadores que no han obtenido su premio porque no han confirmado sus números telefónicos, así que por favor asegúrense de que todos sus datos estén al día para recibir el dinero en sus manos. Para continuar, José Neves, a.k.a. Freelancer de Portugal, tuvo el mejor desempeño en el concurso de opciones binarias. Freelancer obtuvo 72 mil dólares en ganancias en abril, culminando en primer lugar. Freelancer ha participado ya 12 veces en el concurso, pero esta es la primera vez que saborea el éxito. Enhorabuena. Sigue con el buen trabajo. Terminemos con una nota social. Más que de Lituania, se las ingenió para copiar 404 mil 200 dólares en ganancias provenientes de 14 proveedores y toma la delantera en nuestro concurso de trading social. Muchas felicidades para ti. Eso es todo por esta semana. Mucha suerte en sus negocios y Luis volverá el próximo viernes con más noticias de tu comunidad Dukascopy. Adiós.